Pues ya estoy aquí y ya regresé nuevamente con ustedes, amigos listos para tejer un chal nuevamente pues vayan por sus agujas, vayan por su tejido porque no vaya a ser que se nos pase un punto y nos salga mal el chal. Y a mis amigos varones, ustedes escuchen, observen, no vaya a ser que se nos vaya un punto, si se nos va un punto nos los comentan, ya saben. Para retomarlo y que este chal nos quede a la medida y perfectamente bien. Y como siempre pues yo aquí comí tazoncito de café. Para despertar. Porque yo ya llegué a la conclusión que voy a empezar a vivir de noche y voy a dormir de día porque el clima está muy loco y yo ya no puedo con esto, amigos. En serio, no puedo con esto. Pero antes de empezar el tema, vamos a mandar saludos a la familia, amigos, suscriptores que se tomaron la molestia de comentar en el video de la mañana. Vamos a mandar saludos a Inés Pérez, a Doralicia Vega, a Milagros Díaz, Felicita Romero, Sofía González, Gloria Casales, María de Lourdes, Patricia Mendoza, Silvia, Silvia, Ana Martínez, María Tita Salazar, mi queridísima amiga, Italita Mendoza, mi colega, Concepción Cruz, Lisbeth, a mi querida hija Dionis, Milagros Díaz, María de Lourdes, a Miriam Centeno, a Estela García, a Delfina García, mi querida amiga también, a Evelyn Naneiro también, otra amiga del canal, a Tiana, bueno, todas son amigas y familia, a Mariana Portillo, a Juan Isca, a Diana Figueroa, a Amelia Guzmán, a Ana Ana, Clara Aburto, Telma Espinosa, a el JJ y familia, a Yolanda Torres, bueno, por el momento nada más vamos a saludar a ellos, me faltaron muchos más, pero, se nos iría el video, se nos haría muy largo amigos, muy largo, bueno, como ya pudieron notar en la miniatura, pues vamos a hablar de mi querida amiga, es que se enojan de que le digo la pecadora, pero pues a ella le encanta, ya ven que ella suelta, dice, desde que me robó mi frase, bueno, que ella se la regale, ya se la regale, ella para todo, que pecado, y ahora no nada más ella, sino hasta el gordito también para todo, ay, que pecado, que pecado, ya me la chotearon, ya, hagan lo que quieran con ella, yo ya no la necesito, yo si tengo cerebro, y voy a sacar otra frase, nada más que me llegue la inspiración, van a ver, bueno, vimos la mudanza, ¿verdad?, a esa casa, de un cuarto que es más grande, que según ella, está encantada de estar ahí, vimos que le llevaron los muebles, y ahí la dejaron, pues ahora nos presentan un video, pero se acuerdan, en esto hay que hacer énfasis, se acuerdan que en ese video de la mudanza, ella ve a Carlos con unos ojos, medio raros, se le para enfrente, como escena de telenovela, o de película de los años 50, lo mira a los ojos, y le dice, que lo extrañó, ¡guau!, y entonces, aclara que eso no es nada indebido, que indebido es, coquetear con un hombre, que tiene pareja, ¿a quién se refería?, obvio, a Mercy, que no sé qué le da Mercy, por estar jugando, coquetearle, al Chucky, no sé si sean órdenes del canal, si sea iniciativa de ella propia, si en verdad le gusta el Chucky, y no sé, no sé, no conozco sus gustos, a mí en lo personal, se me hace muy flaco, y muy escualito, pero bueno, habrá a quien le gusten los hombres así, a mí me gustan, bueno, me gustaban, ya no me gustan, me gustaban, más, no gordos, pero más llenitos, pero bueno, a quien le importan mis gustos, y además, siempre altos, mucho más altos que yo, porque, sí, para chapadas conmigo, es más que suficiente, me decía mi madre, que había que mejorar la genética, no empeorarla, entonces, si me faltaba estatura, pues, yo tenía, predilección por los hombres altos, bueno, pues entonces, hoy llega la Dani, el tono, y la Mercy, ¿verdad? Muy contentitos, a saludar a doña, Cruz, para ver, cómo había pasado la noche, ella se sentía molesta, no quería casi ni hablar, pretextaba, que tenía, una molestia en la garganta, que le dolía, y que eso le estaban pidiendo hablar, porque le contestaba a Mercy, pero, muy cortante, muy cortante, y entonces, Mercy incluso le preguntó, que si estaba molesta, y ella dijo algo así, entre dientes, como usted sabrá, ¿verdad? Pero, encontraron a la, a la bebé, sentada en una sillita de madera, por cierto, muy mal construida, porque se podía ver a leguas, que tenía un clavo salido, y le preguntaron, esa es la sillita que le hizo Chucky, a su hija, y ella contesta, pues eso es lo que él me dijo, no sé si la hizo, la compró, o se la regalaron, eso es lo que él me dijo, pero empiezan a bromear con ella, ya saben cómo les gusta jugar, a estar molestando, diciendo el tono que tenía el teléfono de Chucky, que si le hablaban para preguntarle, si él había hecho, o la había comprado, y bueno, ya ella, harta y molesta, le dice, pues hagan lo que quieran, así, de plan, entonces, ahí, pues ya le empezaron a bajar, al drama, pero en otro video, vemos que llega, Mercy, con una coca, un yumbo, y le dice, le entrega, a doña, Cruz, ah, pero para esto, de repente, vemos que entra el Chucky, ya saben, de torso descubierto, como, pues no sé, por qué lo hace, a mí se me es algo muy desagradable, a ellos, a él le encanta andar así, por la calle, pues allá él, y entonces le dicen, mire quién vino, porque supuestamente, iban a reconstruir ese polletón, empiezan a bromear más fuerte, ella se molesta más, total, se ponen a arreglar, el polletón, se nota que hubo algún disgusto ahí, que no lo grabaron, y ahorita les voy a decir por qué, y entonces entra Mercy, con un yumbo, y le dice, Mr. Charlie, y le manda este yumbo, para que, lo disfrute con su familia, y ella le dice, ahorita saco vasos, para que tomemos todos yumbo, y ella le contesta, no, gracias, nosotros traemos, el propio, o sea, como diciendo, usted tomes eso, nosotros no necesitamos, aquí tenemos nuestro yumbito, ¿verdad? ahí, ahí ya se empieza a notar más, la situación tirante, le repito, no sé qué habrá pasado, porque, obviamente, eso no lo van a grabar, y ya se puede ver, a Chucky, sentado, atrás, sin hacerle caso a nadie, sin participar, sin contestar, sin que le pregunten, totalmente retirado, y Tomo, pues como que, trata de coquetear, con Doña Cruz, obviamente, ella no se iba a prestar, al coqueteo de Tomo, porque estaba ahí, el Chucky, y para que es más que la verdad, se ve que ella, se derrite, por el Chucky, cosa, que yo no he visto, que sea lo mismo, con él, porque él, pues como que, indiferente, como, que les diré, como que siento, que nada más, la utiliza, no tengo quien me lave, mi ropa, se la llevo a ella, que me la lave, al fin, que quiere regresar conmigo, cueste lo que cueste, tengo ropa limpia, no pago, no compro ni jabón, necesito bañarme, pues voy a casa de Cruz, allá me baño, allá me atienden, allá me dan de comer, y no tengo que dar, absolutamente nada, porque aunque ella insiste, que si le da para la leche, yo les puedo asegurar, que no le da nada, que se nota, alegras, por Dios, o sea, en los videos, le dicen que cargue a la niña, y él no quiso, porque, no lo sé, ahí también, en los mismos videos, le preguntaron, que si él había hecho, la sillita, y dijo que sí, pues ya le arreglaron, el polletón, a doña Cruz, y, le comentan, algo, de que, le dejaron los horcones, para que ella pueda poner, ahí su venta, pero ella les dice, que los horcones, están muy flojos, que, porque no lo sienten, lo sintieron, y dicen, ah, pues sí, están flojos, cuando de repente, Tono, descubre, algo, que les voy a poner aquí, la foto de él, la captura de pantalla, esta casa, está peor, que la de Milton, y Odales, hay una especie, como de barranco, pero este barranco, si ya llega, a la orilla, de la casa, cuidado, eso puede ser, muy peligroso, ya van a empezar, las temporadas, de lluvia, y eso, se puede deslavar, a lo mejor, por ese motivo, es que las personas, que vivían ahí, prefirieron, salirse, antes de exponer su vida, incluso Tono, dice que va a poner ahí, pues algo, para que los niños, no se puedan acercar, porque como pueden ver, en la captura, pues sí, se ve riesgoso, se ve peligroso, o sea, que la sacaron del lugar, donde supuestamente, dicho por ella, había muchas ratas, o ratones, y que se encontró, mucha suciedad, de esos roedores, en la ropa, de la bebé, y en todo, y que sí, pues tiene razón, en ocasiones, han llegado a morder a los bebés, y se la llevaron, a una casa, que estoy segura, que nadie se percató, de eso, que hasta ahorita, se dieron cuenta, porque no creo, que sean tan malvados, de ver ese riesgo, ese peligro, porque sí, es muy peligroso, que uno de esos niños, jugando, se acerque ahí, y se vaya, a resbalar, y tenga un accidente, pero lo más terrible, sería, que comiencen las lluvias, y que la casa, resulte afectada, porque, lo que yo pude ver, es que sí, está, exactamente, donde termina la casa, empieza ese barranco, pero bueno, ya veremos, qué pasa, después, ya salió, Mercy, hablando, pero, porque le entregaron, ya, las escrituras, del terreno, le dijeron, que lo tienen que resguardar, que ya, es responsabilidad de ella, ya no del canal, ahí, estuvieron bromeando, con ella, que como quiere, que le hagan su casa, que con cuantas recámaras, y ella decía, no, pues como sea, no, yo me conformo, con lo que sea, no, 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 pero díganos, como la quieren, o sea, ay, Dios mío, y el shock y atrás, ahí, escuchando nada más, verdad, como va a ser, su futura casa, que si la quiere, con sala, sin sala, si con cuarto de televisión, háganme el, el favor, o sea, no sé, qué piensa este canal, en ocasiones, viendo estos videos, no crean, pero, sí, me dio, un poco de lástima, esta mujer, porque, en verdad, ha tenido que pagar, un precio, muy alto, muy alto, por ese terreno, que es el precio, de la dignidad, yo no sé, si el canal, la obligó a mentir, o fue iniciativa, de ella, y eso, pues, no lo vamos a poder saber, pero, de que mintió, mintió, por órdenes, o sin órdenes, ella mintió, ella hizo mal, pero, el hecho, de que, a cada rato, estén, pues, vacilando, con ella, que si el choque, que si acá, que si cuando se enfermó, que en realidad, no tenía nada, porque el médico, después de hacerle estudios, dijo, no tiene nada, que era enfermedad de amores, porque, al parecer, este choque, andaba de ojo alegre, con otra damisela, y eso fue, lo que le enfermó, de gravedad, a esta mujer, entonces, ha tenido que vivir, todo eso, ha tenido que, ser objeto, de burla, de malos tratos, porque si, esa manera, tan agresiva, cuando llegaron, y le quitan el celular, y le interrogaban, bueno, esa, ese video, de, por un momento, llegué a sentir, que era una jauría, de perros, con una presa, y, perdón, que llame yo, jauría, así, en tono, pero es que, fue muy fuerte, para mí, el ver como le arrebataban, el teléfono, el ver como ella trataba, de defenderse, toda alterada, ella no sabía, qué decir, tratando de sostener, una mentira, que ella no podía sostenerse, por sí sola, y teniendo, que aguantar, porque sabía, que si ella contesta mal, se acaban las ayudas, yo no sé, si esto, de que Mercy, le coqueté, al, Chucky, sea, una especie, de castigo, por el, la mentira, si es que en verdad, los mintió, o le mintió, al dueño del canal, porque le repito, esa escena, así, de telenovela, de te veo, frente a frente, a los ojos, y te digo, que te extraño, cuidado, Roseli, cuidado, ahí hay peligro, huele a peligro, así es que, zapatero, a tu zapato, y el que tenga tienda, que la tienda, porque parece ser, que por ahí, por el rosario, alguien quiere atender, tu tienda, como que ya se dio cuenta, que le conviene más, el gordito, ¿verdad? que el vago, bueno, para nada, y bueno, mis queridos amigos, pues ustedes, díganme, qué piensan, si también vieron, estos episodios, de Cruz, si observaron, lo mismo que yo, qué opinan, de la casa, de lo que les estoy, informando, y de la actitud, que ha tomado, doña Marisela, doña Cruz, ante, Mercy, y bueno, pues por el día de hoy, ha sido todo, les mando un beso, un abrazo, de oso, y las veo, mañana, en otro video, adiós.